Y ahora si chamacos, agárrense, que ya llego, la danza del famoso, Cruzito, y los infamosos del barrio, en Santa Cruz, Vista Hermosa. Respeto a Jaquita, la bella, llega a la ciudad de Nueva York, la urbe de hierro, la voz que lo distingue, sonido, fantasía latina. ¡Haz el discurso, papá! Y eso es para que lo bailen, mis nenas, la infamosa Carmen, y la princesa, la infamosa Jenny. Los infamosos del barrio. Dale, dale, dale La infamosa Chelli Báilerles abrazo Eso, chicao Si se baila, si se baila A cumbia, a cumbia En cabina, los hermanos Rosales Métele candela El tremendo, crucito Y su sonido Fantasía latina ¡Te apaso! Ja, 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 ja El tremendo, crucito Gracias por ver el video.